¿Cómo están? ¡Feliz mediodía! ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? ¡Qué lindo verlos! Otra vez estamos juntos acá, perdónenme por la pilcha, acá estamos acomodados porque la verdad que dije hoy, tengo que vestir muy elegante porque hay que estar a la altura de las circunstancias. Tenemos unos dramones hoy que vienen acá en el show de problema que van a ser complicados. A mí me mata cuando las amigas tienen algo que las distancia, tienen algo, y hemos conocido diferentes casos a lo largo del show de problema, a lo largo de toda la historia del programa, cosas que hacen que las amigas se terminen peleando. Y me parece que por acá viene el caso, ¿por qué viene una amiga a acusar a otra de haberle cambiado la vida o haberle movido la estantería de tal forma que le está arruinando su actual presente? Presten atención, ¿eh? ¿Cómo estás, Janet? Buen mediodía, ¿cómo te va? Hola, buen mediodía. Bueno, gracias por venir. ¿Qué está pasando? A ver. Y acá tenemos un problema con mi amiga. ¿Qué pasa? La trajimos de Tucumán porque quiso... ¿Cómo la trajimos de Tucumán? ¿La importaron? ¿Cómo? ¿Qué... ¿Vino de Tucumán ella? ¿La invitaron a que venga acá a Buenos Aires? Sí, la invitamos a que venga porque quiso venir a probar suerte. Ah, ¿qué? ¿La llamó? ¿Le dijo, eh, quiero venir acá? ¿Y...? Hacía como 10 años que no nos veíamos. Sí. Hablábamos siempre. Amigas, ¿qué? ¿De chiquitas? ¿De toda la vida? De chiquitas, de toda la vida. O sea, amigas inseparables. Exactamente. ¿Y ella era un momento que se fue para Tucumán? Se fue para Tucumán. Ok. Siempre por las redes nos hablábamos. Bueno, quiso venir. Bueno, hace tres meses le dijimos, bueno, venite. Quiso probar suerte. Bueno. ¿Vino a tu casa? Vino a mi casa. Somos tres las que vivimos juntas. Ah, ¿ahora son tres o antes eran tres? No, no, no. Éramos dos y ahora vino ellos y somos tres. Ah, ahora son tres viviendo. Bueno, quiso venir a probar suerte. Bueno, venite, flaca, está todo bien. Somos amigas. Qué lindo. Que venga para acá. Venite a la gran ciudad, a Buenos Aires. Sí. Pero lo que nuestra amiga hace no nos gusta. ¿Cómo lo que nuestra amiga hace no nos gusta? ¿Qué hace? Llegó de Tucumán. Y tiene una vida, se ve que allá era bastante complicada, por eso vino para acá. Sí. A querer probar suerte. Y vos le diste una mano, vos la recibiste, dije vení a casa, acomodate. Le di trabajo, le di casa, le di techo. Y hace todo mal. ¿Todo mal? No trabaja, no limpia, no ayuda, nos come todo lo que nosotras compramos. ¿Una vividora? Es una vividora, exactamente. Ah, bueno, vamos a conocerla. A ver, Claudia, ¿cómo te va? Buen medio día, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bueno, qué feo que te estén acusando en este momento. ¿Vos venís de Tucumán? Yo vengo de Tucumán. Venís a la gran ciudad, venís acá, venís a cumplir tus sueños. ¿Y te están tratando de vividora, de vaga, de no laburante? No, no, nada que ver, nada que ver. ¿Y quién mienta acá? ¿Mentís? ¿Vos mienta ella? ¿Quién mienta acá? No, lo que pasa es que ella se hace la señorona y se olvida, ¿viste? De su pasado y todo lo demás. No seas mentirosa, Claudia. No, no, no. No seas mentirosa. No, no. La vida de esta mujer es una mentira, es totalmente una mentirosa, una vividora. ¿Y es una manipuladora? Es una manipuladora. ¿Qué le hace creer a todo el mundo que la vaga? No, 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 nada que ver, no, 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 no. Yo también trabajo, yo también estoy con ella. ¿A dónde trabajás de noche? En tu trabajo, trabajo en el comedor, nena. Chupando toda la noche trabajar, dejate de joder, eso no es un laburro. No tiene nada que ver que tome, no sé. ¿Vos trabajás en un comedor? Sí, trabajo con ella. ¿A ella le molesta que vos salgas a la noche? Que salga de noche. ¿Ah, salís mucho de la noche? Salgo, de vez en cuando, vale, de vez en cuando no. Todas las semanas. ¿Ella sale de noche y qué pasa? Porque ella dice que trabaja en un comedor, ¿vos trabajás en un comedor también? Sí, trabajamos juntas. ¿Y qué, está con personas? La llevé a trabajar a mi trabajo a ella. A tu lugar. Pero no te lo pedí, yo no te lo pedí, así que vos me llevaste porque quisiste. La llevé porque es mi amiga, porque era mi amiga. Que ha querido una mano, venía. Claro, primero empezó saliendo sábado y domingo. Bueno, ella está sola, no tiene novio, bueno. No tengo hijos, no tengo nada. No, de viernes se va de gira, sábado, domingo, lunes no aparece el trabajo. ¿Cómo puede ser esto? Ah, falta el laburo también. Falta el trabajo también. No, 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 falté dos veces en el mes y lo justifiqué, así que tampoco. Sos una cara dura, no, 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 terrible. ¿Por qué lo justificaste? ¿Por enfermedad o por qué? Porque estaba así, estaba descompuesta. Sos una cara dura, no, no, no. Esa gran, viste, me duele justo el estómago en este momento, es difícil de creer. No, pero yo también me enfermo, no soy de fierro, me enfermé también. ¿Qué le pasa a ella que te acusa tanto? ¿Qué se cree tu mamá? ¿Qué pasa acá? Se cree que es mi madre, yo a mi mamá la dejé en Tucumán, nena, ya no la tengo acá. Dejate de joder, Claudia, te critico porque te quiero, porque sos mi amiga y no me gusta la manera que actúas. No, 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 vos no querés a nadie. Tenés miedo de lo que le pasa a la noche, salir de morcer es complicado. Pero por supuesto, a ella le molesta todo, si me he visto así le molesta, si me hago esto le molesta, todo le molesta a ella. ¿Te envidia a vos? Y seguro, seguro. Vamos a ponerle de joder. A ver, a ver, a ver. Recién arrancamos, recién arrancamos, ustedes están viendo, hay dos amigas, están peleando. Es muy difícil saber que son amigas de toda la vida, se conocen de chiquititas. Y ahora vienen acá al programa y parece que se desconocieran, ¿no? Vamos a conocer un par de pruebas, a ver qué tenemos acá en este mediodía. ¿A vos te parece con este chongo así? Bueno, pero eso es una salida. Pará, pará, o sea, sale que es una stripper, una stripper. Es una stripper. Esta sos vos. Esta sos vos. Esa soy yo. Esta, pará, ¿está mal? No, no estaba mal, no. ¿Te gusta salir a divertirte? No me gusta. Estás soltera, no tenés compromiso. Y ella cuando ve esto, ¿qué pasa? Se espanta, o sea, vos estás publicando una foto. Se hace la puritana, ella, ¿qué se viene a hacer? Se hace la puritana. Ella no tiene libertad, ella es libertina. Ah, libertina, se pasa la raya, vuelca. Sí, no, mal, mal. Vino acá, encontró logrado libertad y vuelca directamente. A ver, pará. Ella me dijo a mí, quiero ir a probar suerte. Viene a probar chongos. Viene a probar chongos. ¿Y ellos los conocen estos dos muchachos? ¿Quiénes son? Sí, son los chongos de ella. Ella los conoce, yo no los conozco. Son tus chongos. Son amigos, son amigos. Son amigos, amigos con derechos, o... Y bueno, de vez en cuando. Y de vez en cuando, alegría. Es una cara dura, sinvergüenza. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué es lo que te molesta vos? Pero estos muchachos, estos muchachos, estos muchachos, ¿estos muchachos van a tu casa? ¿Los trae a tu casa o no los trae a tu casa? Perdón, no, para tener intimidad, no sé cómo es. O sea, ¿lo hace afuera de la casa? Lleva a estos muchachos, lleva a otros, lleva al vecino. ¿A tu casa también? ¿A los vecinos también? Sí. A ver, pará, pará, pará. O sea, ¿y estos muchachos son otros muchachos también? Sí, ahí estuvo amanecida con ellos. Esa era una fiesta. Era una fiesta esa. Estos son distintos a los que están acá. O sea, son otros muchachos. Sí. Este es otro muchacho. Ah, siempre los abrazo y con un traguito en la mano. Esto es lo que le está pasando. Ella en Tucumán no era así. Vino acá y se soltó. Supuestamente no. ¿Vos en Tucumán no eras así? No. ¿Viniste acá y conociste? ¿Qué conociste? No, esos son amigos míos. Conociste la 9 de julio, la autopista, colectora, el mundo entero conociste, ¿no? Y hay que conocer también. Colectora, calle de tierra, por todos lados anduvo esta tipa. No sé a qué te estás refiriendo. Si es a ir al boliche a algún lugar, sí, el lugar es que hay calle de tierra acá todavía. No sé a qué te estás refiriendo. A ver, vamos a ver. ¿Y estos dos muchachos quiénes son? No, ya te dejo de él. ¿Son amigos? Son amigos. Ah, son amigos. ¿Y esto? Ah, es otra chica. Ay, Dios. Bueno, eso es un desliz, chico. Le gusta todo, Nico. O sea, vos estás probando todo tipo de experiencias. Y bueno. ¿En Tucumán esto no te pasaba? No, no, esto no me pasaba. ¿Cómo estás ahora? Contame como mujer, ¿qué se siente estar acá? ¿Qué sentiste? ¿Estás comiendo el mundo? Cada duda. No, tampoco así. Me estoy divirtiendo. ¿Ella sale con vos? ¿La invitás a salir? No, no. ¿Por qué no sale? No, ella no sale. ¿Sabes por qué? Porque tiene un novio que la tiene encerrada. ¡Oh, mentira! ¿Vos estás de pareja? A ella le molesta eso. Tengo un novio. Tengo un novio. ¿Hace cuánto estás de novia? Hace tres años que estoy de novia. Ah, tres años. Estamos a punto de casarnos. Ah, qué lindo. Qué lindo. Pobrecita. Pero como ella no conoce... ¿Este es tu novio? Ese es mi novio. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. ¿Es el amor de tu vida? Es el amor de mi vida. Me voy a casar, Nico. ¿Estás feliz? Sí. Ahora, ¿se llegan bien? Digo, ¿tu novio o ella? ¿Hay buena onda en la casa? ¿Está todo bien? Sí, sí. ¿Está todo bien? El problema de ella es que toma y se vaga. Pero él no te deja salir. A ver, chicos, uno cuando se pone de novio, se pone en pareja. Por lo general, esto de que vamos al boliche a bailar es mentira. Está comprobado, ¿no? Esto de que vamos al boliche a bailar es una gran mentira. Uno va al boliche, chicos, no vamos a bailar. Por lo menos nosotros no vamos a bailar. Eso es mentira. Ahora, la pregunta es la siguiente. Uno cuando está de novio es como que sale a bailar, pero ella mete cada 15 días, cada un mes, cada seis meses, cada un año. Dejá de salir a bailar. Esa es más o menos la consecuencia. Más allá de esto, digo, puede pasar que uno también se aburra ir tanto al boliche. A ver, Silvia, buen día. Bienvenido también. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo les va los dos? A ver, Silvia, ¿qué estás viendo en este momento con estas dos amigas? Mira, lo primero que marcaría es lo que vos mismo dijiste. La trajimos, le preguntaste cuando ella empezó a hablar. Sí, la importaron. La trajimos. Sí. Y después ella dijo, la llevé a trabajar, la llevé, la traje, la traje, la llevé. Me parece que ahí hay como una idea de posesión, de creer que es tu mascota o es tú, tu hija que eres, no importa, no interesa qué cosa, pero tuya. Y me parece que no, que ella define, no, mirá, no soy tu hija, yo dejé a mi mamá allá. Más allá de que nos guste o no la vida que ella hace, es su vida, ¿entendés? Yo puedo estar muy de acuerdo con vos en que todo eso, también yo puedo rotularlo si quiero como libertinaje, ponele. Pero es ella, yo ahora me voy a hacer mi vida y no vuelvo a preguntarle a la noche a ver con cuántos chongos estuvo. Ahora, dejame entender. Dice, dice, nena. Lo primero seguro que dice Silvia, ¿vos te sentís responsable de tu amiga? ¿De haberla invitado? ¿Puedo contestar a Silvia? Pero claramente, por supuesto. Silvia, yo me siento responsable de mi amiga, si le pasa algo, ¿qué pasa? Pero no soy mi mamá, nena, no soy mi mamá. Usted no va a venir a ayudarla, la tengo que ayudar yo. Mis vecinos me reclaman a mí por las actitudes de ella. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Realmente crees que la madre puede...? Te hace pasar vergüenza, Silvia. ¿Por qué te hace pasar vergüenza? ¿Qué le voy a decir? Bueno, ves, ahí me escraste. Pero esos tipos que entran a tu casa, ¿pero qué hacen? Llega borracha. Antes se hizo en tu casa, no pasaba. El vero no pasaba. Sí, pero te están mezclando. A ver, Silvia. A ver, Silvia. Una cosa es mi ego me hace pasar vergüenza a mí, me estoy mirando a mí. Y otra cosa es la abnegada que recién decía, yo tengo la responsabilidad de esta chica. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿A vos te hace pasar vergüenza y estás pensando en vos? Las dos cosas, me hace pasar vergüenza, totales, totales, totales. Porque yo soy una persona muy decente. A ver, chicos, pare, porque tu vida desde que llegó ella cambió. O sea, tu casa es una casa ordenada, prolija, y ahora tenés quejas de vecino. Imagínate que tengo que golpear la puerta para entrar a mi casa. ¿Cómo te voy a golpear la puerta? ¿Por qué te voy a golpear la puerta? Le golpeo, Claudia. Sí, pará, pará, ahí voy. No, pará, no entre. Pero ¿cómo puedes? En mi propia casa. No entre, ¿por qué? ¿Qué está haciendo ahí adentro? ¿Está ordenando? Exactamente. No, sí, está ordenando lo que tiene que ordenar. ¿Qué está haciendo? Está desarmando la cama, diría yo. Está desarmando la que está con un hombre, ahí. Está comprado. A ver, pare, 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 pare. A ver, a ver, esto es lo que está pasando. Anote, doctor Karp, que lo veo ahí, no sé, con la Constitución. No sé, te agarra un libro, no sé qué tiene. Anote ahí, porque ya le voy a preguntar algo que es importante en la convivencia también, ¿no? ¿Qué puede hacer uno cuando uno invita a casa a alguien y este no te agarra la mano, sino que te agarra el codo? ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Cómo se saca a alguien que está muy cómodo? Ahora, presten atención porque hay una prueba más en este mediodía de esta convivencia de dos amigos. A ver, chicos, antes de poner este video que me parece que va a ser algo fuerte, siempre que aparece un video acá es muy fuerte, ¿qué harían ustedes si a su mejor amigo, a la persona que conocen toda la vida, lo empiezan a desconocer? O sea, viste que vos creás una idea de una persona y cuando viene y está viviendo la diaria, termina siendo otra persona. Yo no sé si va por este lado, porque esas son amigas de toda la vida, no nos olvidemos de esto. Ahora, Claudia se fue a Tucumán. No, 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 pero ella era igual que yo, así que no digas que no. ¿Quién cambió acá? Esa era la que cambió. Esa cambió porque tiene novio. ¿Vos estás cambiada? ¿Que te pusiste de novia? ¿Estás cambiada? Yo cambié porque yo ahora quiero formar mi familia. Bueno, porque quieres... Dejaste el boliche. Yo estoy sola. Dejaste todo por este hombre, por este amor. Déjame ver este video, déjame ver este video, a ver qué tenemos acá. Déjame el poder, ¿qué estás haciendo? Mucho ruido de otra puerta. Esta es la puerta de entrada de casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasas? ¿Qué querés? ¿Cuánto tiempo te dejó de la puerta? Me dejó como 10 millones desesperando afuera. ¿Y quién salía de acá? ¿Quién estaba? ¿Había alguien acá? Se ve que sí, por eso no empezaba a entrar. Por la otra puerta se escapó quien estaba ahí con ella. La próxima semana te vas. ¿Cuál es la que son? ¿Esta es la que vive con vos? ¿La chica? O sea, ella viene y te amenaza a vos porque no puede entrar a la casa. Que la próxima te va. Perdón. Ese día... A ver, déjame verla acá, mientras vos me lo contás, contámelo. A ver, ¿qué pasaba? A ver, ¿ese día qué? Bueno, ese día ellas habían ido al cine y yo estaba con alguien, obvio, tengo vida también. Tengo alguien que me... Pero por lo menos que te paguen un hotel, querida. Pero para eso estamos en tu casa, para eso estamos en la casa, nena. La pregunta. No seas tan regalada. Y también, ¿no dijo ella que también era mi casa? Ah, eso te quería preguntar. Esa casa, ¿es tu casa? También, obvio. Si ella me invitaron. ¿Es la casa de ella? También es. La casa es mía y yo estoy con mi amiga Cirila y la fuimos a buscar a ella para que venga con nosotros a probar suerte. Dijo, bueno, prueba de todo menos suerte. Bueno, vamos a conocer a la amiga, vamos a dar una vuelta al problema. Vamos a conocer a esta amiga, a la tercera, que está en la casa. Son tres, tres mujeres viviendo en una casa mamita. Es como vivir en la casa del correcamino, no sé, con tenente todo el día. Y con eso sí. Vamos a ver qué pasa. A ver, Cirila, bienvenido. Me encanta tu nombre, Cirila. ¿Cómo te va? ¡Vamos, Cirila! ¿Cómo andás, Cirila? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. A ver, lo que nos está contando Janet es que la casa, a partir de que llegó Claudia, parece un festival, parece una kermés. Y encima a los vecinos les llama la atención porque antes ustedes eran ordenadas, ustedes se llevan muy bien, ¿no? En la convivencia se llevan bien. Sí, sí. Y de que llegó Claudia, ¿qué pasó? Contámelo vos, a ver. La verdad que es un desastre. Es un desastre. Un desastre. Ella es un desastre. Jamás imaginaba que iba a ser así. Estaba sucia, nena. Estaba sucia, no limpia. Estaba sucia, no limpiaba, no cocina. Yo, mirá, yo no voy a trabajar, le cocino, le limpio. Ella llega... ¿Hace eso? Sí. ¿Limpe, cocina? Ahí admitió que no trabaja. Para, para, para. Cuando no voy a trabajar. No cocina. Cuando llegamos de trabajar están las botellas de vino. Nos come toda la comida. Para, esto es un tema, de verdad, a ver, ¿a quién no le pasó? A ver, a mí me tocó en algún momento vivir con amigos, vivir con hermanos, siendo estudiante, ¿no? Uno comparte los gastos también en un departamento. He conocido historias de gente que ha dividido una heladera de ratones, ¿no? Dividido la heladera de las cosas que compran porque les pasaba esto, ¿no? ¿Están a punto de llegar a eso? Digo, ¿ustedes compran las cosas y ella se las come? Todo el tiempo es así, todo el tiempo. Vos pasas a un comercado y ella se come las cosas. Yo tendría ese cuerpo si yo comería. A ver ese cuerpo, a ver ese cuerpo, mamita. A ver ese cuerpo. Mostrame ese cuerpo, a ver ese cuerpo. Mirá lo que brincha el tío. A ver ese cuerpo. A ver ese cuerpo. Claro, ella es como de las amigas así, como la lady, la diva, ¿no? Sí, ella no cocina, se pasa, ay, pintándose las uñas. Mirá, mirá. Ahora, vos le dijiste... Mirá, mirá, no tengo nada. Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo a todos. Yo te lo voy a preguntar tal cual lo dijo ella en un momento. Sí. Y respondeme con todo el corazón. Por más que duela a veces la verdad va. Tu amiga Claudia. Sí. Ella lo dijo, pues estoy tomando palabras de ella, ¿eh? Sí. ¿Es la famosa come hombres? Sí. ¿Es una come hombres? Sí. Sí. Es verdad. Es verdad. O sea, está con varios tipos al aves. Sí, sí, sí. Vos te definís así. Pues te acabas de decir eso. Es una anaconda. 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 Yo, yo voy a decir algo. Sí. Yo no tengo la culpa de que los hombres me miren, querida. Si a vos me miran, es un problema. A ver, doctor Carp, doctor Carp, a ver, ¿qué opina usted? A ver. Quiero destacar la belleza de Claudia, la verdad. Me impactaste desde que te vi. Hermosa. Lo que sí, descontrolada. Está descontrolada, de verdad. Ahora, la pregunta que quiero hacer yo ahora, porque una mujer cuando tiene algo que se denomina el sex appeal, es el arma más poderosa e invisible que se ha inventado hasta el momento, que nosotros quedamos tarados, quedamos bobos. Una mujer te clava una mirada fuerte y tiene una energía, uno queda liquidado, queda destrozado. De hecho, es lo más lindo el poder de seducción. La pregunta que se me ocurre en este momento es la siguiente. Hemos conocido, ponerme las fotos de los muchachos que vimos recién, porque quiero preguntar un poquito de prontuario. ¿Cuáles son los códigos que manejan ustedes? Porque, claro, hasta acá puede ser una denuncia o no, qué sé yo. Yo veo, por ejemplo, esto. Estos muchachos que vos no los conocés, estos muchachos. La pregunta, ¿siempre son hombres solteros los que elige o se mete con vecinos, con casados, con lo que venga? Lo que venga. O sea, vos decís que no tenés código. Vos no tenés código. Obvio que los tengo, obvio que sí. ¿Tipos casados? ¿Estuviste con algún tipo casado? ¿Fuiste amante alguna vez? No. ¿Chico, grande, viejo, no le importa nada? ¿Nada, chico, grande, viejo? Nada, casado, vecino, mal, chico. ¿Ya ha roto familia? Sí, está bueno, güey. ¿Ya ha roto familia? ¿Se han separado? No, porque las mujeres no se enteran. Pero sí se enteran. Pero vos sabés que hay algún vecino que está casado, que está con ella, por ejemplo. Esto es tremendo. No, no, no. Tengo miedo a eso. ¿Por qué este pensaje te están difamando de esta manera? Perdón, cuando estaban entrando acá y te decían, ta, 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 abrí, abrí. ¿Con quién estabas ahí, por ejemplo? Estaba con la mujer. ¿Por qué? A ver, pregunta, ¿no? Porque un tipo, a ver, no sé. La voy a ser personal, chicos. La voy a ser personal. Sí, la voy a ser personal. A ver, a mí me ha pasado alguna vez, viviendo con un hermano, que golpeen. Bueno, pasá. Y bueno, vos estás con alguien, estás con una chica y bueno, te pasa. Ya está. Hola, Santi, te presento. Pasa, una vez te pasa. Ahora, pregunto esto. ¿Por qué es tan misterioso de aguantá, 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 aguantá? Y se va. ¿Quién es la persona que está? ¿Vos sabés quién estaba ahí? ¿Sabés quién es? ¿Quién estaba ahí? ¿Sabés quién es la persona que estaba ahí? ¿Qué onda? Sí, sé quién es. ¿Cómo sabés quién es? ¿Es un novio? Es... Sí. ¿Es el novio de ella? ¿Es el novio de ella? ¿No está de novio o no está de novio? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¿Qué es lo que está pasando acá? ¡Para, para, para! ¡Párenos un poquito! ¡Para! Porque quizá nos vamos a enterar en este momento que a partir de ahora, la vida de Claudia puede estar más ordenada. ¿No? La trataron de comehombre, la trataron de vaga, de no laburante. Ahora, perdón, ¿no? Vimos, pará, pero pará, vimos este video, vimos este video y uno piensa cualquier cosa. Ahora, yo tengo que preguntar. Sí, ¿cómo? Porque si de verdad vemos un video y está diciendo, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, aguantá, 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 aguantá. Y de repente no hay nadie, puedo suponer que estaba llenando la heladera, que estaba haciendo la cama, que estaba limpiando. No estaba haciendo eso, no. No estaba haciendo eso. No estaba haciendo eso. Ahora, ahora, sí, no me da gracia. ¿Viste que se ríe? Ahora soy humorista, chico. Ahora, Cirila, está bien. Ella se ríe. A ver. ¿Qué va a ordenar esta? Pará, 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 pará. Esperá, esperá. ¡Yo soy la que ordena! Esperá, esperá, esperá. Esperá un segundo, para un segundo. Porque yo veo este video de vuelta. ¿Vos sabés quién era? ¿Quién estaba de la otra? O sea, ¿vos hay algo que sabés, por ejemplo, que ya no sepa? ¿O hay algo que te hayan contado a vos o algo que hayas visto que nadie sepa? Yo vi, pero que lo diga ella, que lo diga Claudia. ¿Que diga Claudia qué? Que le cuente Claudia. ¿Que cuente Claudia qué? Eh, ¿quién es? Pero pará, o sea, vos decís que... Esperá, 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 Claudia, esperá. ¿Vos sabés algo o vos querés contarnos algo que no sepamos nosotros o que alguien no sepa? Porque, qué sé yo, Janet se ríe en este mediodía, vos te reís. Y me río porque vos decís, está ordenada. ¿Qué va a ordenar? No va a reír ni la ropa. Bueno, pero yo quiero saber si es un hombre de casualidad. Exactamente, la Ana conta. O es un hombre, o es un hombre, qué sé yo, que tiene un vecino, algún conocido que diga, no te puedo creer que estés con este, ¿viste? ¿Qué sé yo? Un casado, no sé. Vos decís que, Claudia, que si confirma quién es y qué podría pasar. O sea, ¿cuál sería el problema acá? ¿Sería grave? ¿Sería algo importante? Y yo creo que sí. Sería grave. Seguirá a la escuela. A ver, pero espera. Porque la única que no sabe soy yo, se ve. Sería grave. ¿A vos, Claudia, te cuenta con las personas que está o vos te vas enterando y decís, bueno, sí, uno va... Ya no me cuenta más nada porque ya no hay más relación. Ya no te cuenta. No, no, no. ¿Qué le voy a contar? ¿Qué le voy a contar? No te voy a contar nada porque si le presenta a uno y dice, ay, ese no me gusta, este no tiene esto. Pero te buscás todo vago. Pero para, para, para. Claudia, igual con vago. A ver, a ver, la pregunta es... No hay nada que le venga bien. La pregunta, no sé. A ver, yo miro la cara de Silvia, miro la cara del doctor Karp. A ver, yo hice una pregunta hace un ratito. ¿Qué le digo? Claudia, vos sos de estar con mujeres, perdón, con hombres casados. Sí, con mujeres también. ¿Rompiste alguna familia también? Bueno, mujeres lo acabas de decir también. ¿Sí? ¿Rompiste alguna familia? Me dijo no. Hay que probar de todo. Ahora, te lo pregunto a vos, Cirila. Sí. ¿Sabés qué me da la sensación, Cirila? Encima con tu nombre, me encanta tu nombre. Que sos de esas mujeres que a veces prefieren llevarse a la tumba un secreto antes de romper algo. Y sí, es jodido. Yo no sé si lo que vas a decir o lo que querés decir o lo que le estás preguntando es algo que podría perjudicarlas a las 13. ¿Se conocen desde cuando tenían 4 o 5 años? Sí, ¿no? De chica. De chica. ¿Qué puedo decir que a quién se puede haber afectado acá si vos hablás, por ejemplo? Y a Janet. Janet. O sea, vos decís que... ¿Verdad, verdad, verdad, verdad. Vos decís así con esa risa que tenía recién, por lo que yo estaba contando, se le puede apagar todo y se puede cambiar la cosa. O sea, ¿vos conoces algo o vos viste algo? Ví algo. Ví algo. Perdón. ¿Claudia sabe que vos lo viste a eso o no sabe? Sí, sabe. ¿Qué está pasando? Y lo hablaste... A ver, pará. ¿Lo hablaste con ella? Más o menos. ¿Qué? ¿Te esquivó? Sí. ¿Te negó? Sí, sí. ¿Te lo negó a muerte? Sí, sí. O sea, ¿puede haber algo que pueda implicar a Janet? Sí, sí. Que Claudia lo oculta y vos lo sabés a medias, porque en realidad cuando la fuiste a encarar te evitó. Claro, sí. Y vos crees que si lo decís ahora, ¿qué podría llegar a pasar? La risa esa, ¿qué pasaría con la risa de ella? Y... ¿Qué pasaría con la risa de ella? ¿Qué pasaría con la risa de ella? Bueno, a ver, espera. Esperá. Páreme. Cármese un poquito. A ver. En la historia de este programa hemos visto infinidad de casos. De verdad que han pasado un montón de historias. Y es sorprendente cómo uno, hablando o preguntando, empieza a descubrir cosas que ni entre ellas charlan. O sea, la pelea es como la superficie, pero cuando uno nada al fondo se empieza a dar cuenta de cosas que son quizá la verdadera causa de este problema. A ver. A ver. Yo siento que si vos hablás, acá explota algo fuerte. Explota. O sea, ¿hay alguna prueba? ¿Hay algo que se pueda traer que podamos decir? Si hay pruebas, si hay pruebas... ¿Qué muestres? ¿Qué muestres? A ver, ¿vos querés decir algo? ¿Querés decir algo? ¿Querés, querés? ¡Encontrar a la Cirila! ¿Estás tranquila? ¿Estás tranquila? Son tres amigas que se conocen de toda la vida. Esta Cirila como que ella piensa algo que si lo dice te va a perjudicar. ¿Vos estás tranquila? ¿Dormís tranquila? Yo duermo tranquila. No, no hiciste ninguna maldad. Bueno, vamos a ver alguna prueba. A eso nunca le importa nada. Vamos a ver algo, chicos. A ver si Cirila captó algo. Qué sé yo. Vamos a ver. A ver. Perdón. ¿Estas sos vos, Claudia? Sí, esa soy Claudia. Un muchacho ahí en la plaza, con un chiquitito ahí en la plaza. ¿Y quién es este muchacho? ¿Quién es? A ver, este muchacho. Estamos hablando nada más. ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es mi obvio? Perdón, perdón que pongo un detalle. Pará, pará. O sea, Claudia... Bueno, no sé, hablan ustedes, chicas. Yo no puedo... ¡Claudia! A ver. ¿Qué es lo que tenés que hablar vos con él en la plaza? Primero que tenemos que hablar de vos, de tu casamiento, querida, de tu casamiento. ¿Estaban hablando qué? ¿Y a la plaza se van a hablar de mi casamiento? Estábamos hablando de tu casamiento. ¡Estamos robando de mí! A ver, a ver, a ver. Acá, acá... Perdón, ¿no? Sí. Es raro que estén hablando del casamiento y estén así de la mano. A mí me parece que vos no estás hablando con el del casamiento, ¿eh? A ver, espera. Esperá, espera, espera. ¿Tu pareja alguna vez te fue infiel? ¿Tuviste algún problema de infidelidad? No, jamás. Y menos con una amiga tuya, chicos. No, nunca, jamás. A ver, vos pensás que conociéndola de los cuatro años... No creas que es un santo, querida. ¿Cómo? ¿Perdón? Que no creas que es un santo. ¿Vos pensás que ella sería capaz de hacerte algo así? No. Y la verdad que para el momento ahora que... Mirá, mirá cómo está parada y mira. ¿Cómo que te rebaja? Esa mirada de atorranta que pone... Pero para vos, vos pensás que... ¿Sería capaz? ¿Sería capaz? Y con esa mirada de atorranta la creo capaz de cualquier cosa. ¿Y qué pasaría si estuvieses con tu pareja de tres años, el amor de tu vida, la persona con la que te vas a casar? Primero... Te pido que te tranquilices. ¿Está bien? Porque todavía no tenemos ninguna confirmación. Digo, hasta ahora son fotos, no sé. Perdón, a ver, a ver, a ver, Cirila. ¿Vos querés decir algo más a esa foto? ¿Vos querés aportar? ¿Son amigos? ¿Vos tenés confianza también con la pareja de él? ¿De ella? Sí, 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 sí. ¿Se llevan bien? Sí, lo llamó bien. ¿Se llevan bien? Sí, sí. Ahora, ¿y esa confianza que vos tenés? ¿Te da como paraíte a charlar hacia una placita, agarrarte la mano y ponerte a hablar del casamiento? Ay, mirá quién habla. No, no, es... Pero vos no sabés quién es ella también. ¿Sabés qué? ¿Esa es la mosquita muerta? ¿Qué pasa? Ella se hace la mosquita de muerte y vos sabés bien que son las peores, las calladitas. ¿Yo? Estás equivocada, querida. Sí, me imagino que todos los hombres saben que las más calladitas son las peores. Bueno, pero pará, pará. No entiendo nada, no entiendo nada. Pará, pará, pará. Cada vez entiendo menos. Pará, pará. Este es el video que causa toda la... No, es... Yo la estoy mirando a ella, de verdad. Yo te miro a vos, Cirila, porque de verdad que siento que cuando lo digas, no sé qué va a pasar. Igual por ahora, ¿te jode que vayas y ido al parque, por ejemplo, agarradito a la mano, que estén hablando así cerca? ¿Te jode? Vos decís, bueno, puedo entender que es el tema del casamiento. Fue en este momento. Puedo entender de que estén hablando del casamiento en la plaza, pero no de la mano. Ahora, acá hay un signo de pregunta. Che, ¿quién es la persona que estaba acá? Y es la pregunta que yo estoy haciendo desde el principio. En este video donde lo vimos, donde lo vimos y entraron acá, ¿no? ¿Qué es eso, Nico? Es un signo de pregunta, chicos, perdón. Ahora, ¿por qué no está esa persona, no? ¿Por qué no está? Ahí está, quedó mejor. ¿Por qué no está esta persona? ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Es alguien conocido? ¿Querés decir algo? Yo se lo voy a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Sabes quién es? Es el novio de ella que me vino. Es el novio de ella. Ese novio con el que te vas a casar. Sí, ese, ese. ¿Vos estás con el novio de ella? ¿Le fuiste bien? ¿Qué está diciendo? Solamente. ¿Qué está diciendo? ¿Estás loca? Mirá, si vos te metiste con mi novio, sos una hija de remín puta, ¿eh? No, no, no. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Viste, viste? Es una desgraciada. Tan cínicamente me lo estás diciendo. Sos una porquería de persona, no servís. No, no. Tratá de verlo del otro lado también, porque él también tiene culpa. Marcelo también tiene culpa. ¿Marcelo se llama? Marcelo no tiene culpa de nada. Vos sos una regalante. Seguramente que te regalás. Torralta, zorra. Él no tiene nada que ver. ¿Quién tiene culpa? ¿Ella o Marcelo? ¿Por qué ella tiene culpa de ella? ¿Por qué? Marcelo es incapaz de hacer nada. A ver, Silvia, a ver, doctor Karp, a ver, Silvia, raro está esto, ¿eh? A ver, Silvia, a ver. Sí, en realidad son todos responsables. Todos los involucrados, todos son responsables. Pero vos estás echando toda la carga en esta chica y me parece que es muy liviano para tu pareja. ¿Por qué tu pareja se mete con tu amiga en tu casa? Me parece una falta de respeto heavy. Está difícil. Doctor Karp. Demasiada belleza. Hay muchas dudas. Digo, es muy linda esta señora para actuar. Así que, no lo conozco a Marcelo, pero bien por él. Bien por él. Bien por él, ¿eh? O sea, ¿te parece bien un tipo que es infiel? No, no lo infiel, hablo de esta belleza, no se puede creer. ¿Me está justificando una descripción? En definitiva, el cambio lo favorece, parece. ¿Cómo? ¡Ay, nena! Pero vos creés que tu pareja jamás haría esto. A ver, a ver, chicos. Yo no sé qué aplauden, chicos. Y usted siempre, ¿por qué la defiende tanto a ella? No, mi amor, estoy diciendo que tampoco te liberes de la idea de que tu novio tiene responsabilidad. Porque vas a casarte con esta persona que... No, Silvia, usted no tiene razón. La única culpable de todo es ella. Ella es la culpable de todo, no puede ser esto. A ver, a ver, a ver, a ver, Janet, vamos a cerrar la votación telefónica, porque la gente está llamando, digo, van tomando partido también por ustedes dos. ¿Ahora les pasó, digo, tener el proyecto de su vida, de querer casarse y que esa persona los termine decepcionando, que los termine siendo infiel, por ejemplo? ¿Qué pasaría con uno, digo, que le pueden llegar a ser infiel? ¿Se te cae la estantería? O a veces puede decir uno, che, gracias a Dios, porque la verdad que me iba a casar con una porquería de persona. Un tipo que me quería hacer mal, o una chica que me quería hacer mal. O tal vez te salvó de algo, no sé. ¡Cállate! Mira, Janet, a ver, a ver, a ver, a ver. Es una torranta, cuando salimos de acá te rompo toda. ¿Vos no sentís culpa? ¿Vos no sentís culpa? Te rompo toda cuando salimos de acá. No, 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 no. No, 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 no. A ver, cerrar también la votación telefónica. ¿Qué puedo hacer con una persona así? A ver, Janet, Janet, dame la votación telefónica, a ver cuál es el porcentaje en este mediodía. El 59% de la gente está de tu lado. Claudia, el 41% de la gente está de tu lado. No me interesa. Vení para acá, vení para acá. No me interesa. Vamos a ver si no te interesa este momento que es el más difícil. Vení, Janet. Vení, vení, Janet. No puedo cruzar más. Vení para acá, yo voy a estar en el medio acá. Vení para acá. Vení para acá, Janet, por favor. Chicas, vinieron a un programa de televisión a hablar cosas que ni siquiera entre ustedes se animan. Pero ahora hay un tribunal de observadores que estuvo anotando y prestado atención a cada una de las cosas que ustedes hicieron. Y esto que vamos a ver es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Es muy tentador creer que si ella no hubiera aparecido, esto no hubiera ocurrido. Pero ¿sabés qué, linda? Apareció y ocurrió. Y me arruinó la vida, Silvia. Me arruinó la vida. Capaz que te la salve. Me arruinó la vida. Callate la boca. Yo te la voy a ver cuando termine probada. Evalúa eso, ¿eh? ¿Te la arruinó o te la salvó? No lo sabemos todavía. Doctor Karp, ¿cómo lo define? Marcelo es el hombre de mi vida. A ver, a ver, voy a intentar ser lo más objetivo posible, digo, di ciertas definiciones. Y ustedes de defenderla, por favor, ¿le gustan las zorras? Con Claudia, pero no, pero por algo será, por algo será que Marcelo está eligiendo a tu amiga. Por algo será, plantéatelo, por favor. No, no, no. Bueno, a ver, a ver, vamos a ir al cono del silencio, porque ustedes hace mucho que no se miran cara a cara y después de esto, mirá la voz. Yo pensaba que Ciril iba a decir en algún momento que se lo cayó, sacó fotito, grabó. Bueno, 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 a ver, vamos a ir al cono del silencio, vamos a ir al cono, bajen por acá, por favor, vamos. Bajen por acá, yo les voy a cortar el micrófono a ustedes, ponete acá, ubicate acá, enfrentate, muy bien. Ahí está, bajen el cono del silencio, por favor, les voy a cortar el micrófono a ustedes y ahora van a tener la oportunidad de hablar si quieren. Nadie las va a escuchar, se van a meter en esta cápsula, donde no pasa el sonido, les voy a dar un minuto, a ver si después de todos los que se dijeron... Bueno, no te escucho más, a partir de ahora la gente no te está escuchando más, tenés el micrófono cerrado, ¿ok? A partir de ahora tienen un minuto en el cono del silencio, vamos, a ver. Bueno, están enojadas, están dolidas. La traición, ¿no? La base y la rotura de la confianza. Cuando ya no hay más confianza, no hay más pareja. Cuando ya no hay más pareja, el mundo cambia, para bien o para mal, ¿no? Se va a dirigir a todo el fin de semana, así arrancaba Janet. Y Claudia le decía, vine acá, vine a disfrutar, vine del Tucumán a probar chongos. La estoy pasando bien. Y dentro de probar, 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 se cruzó con el novio de Janet. Janet, el novio es la pareja de hace tres años, se iba a casar. Chao. Yo me imagino el casamiento ahora. Nos vemos en Hollywood. No sé qué habrá pasado, pero bueno, hay cosas que seguramente no están resueltas en esta historia. Aparece Cirilia también, la tercera que está en la casa. No pasa nada. Ella guardó el secreto hasta que lo fue preguntando, preguntando. Mirá cómo están discutiendo, ni se escuchan, ¿eh? Hablan encima, 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 encima. Levanté con lo de silencio. A ver. Lo que se vio en imágenes de ustedes dos, eran prácticamente dos mujeres gritando sin escucharse. ¿Qué es lo que está pasando en este mediodía? Janet. ¿Hubo acuerdo con tu amiga o ex amiga? Pero a vos te parece que puede haber acuerdo. Te lo pregunto a vos, a mí no me lo preguntes. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? ¿Esa se vino a agarrar el mío? ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No, jamás va a haber acuerdo. Señores, ¿no hubo acuerdo de yo de problema? Bueno, es lo que no hay, no hay acuerdo. No, no hay acuerdo. No lo va a haber. ¿Y ahora qué va a pasar con ella en la casa? Y ahora se vaya. Ahora llego, le tiro todas las cosas a la calle y que se vaya. No me preocupa. ¿Y a tu pareja? No, no me preocupa porque Marcelo me va a dar. Lo voy a romper y se va. Marcelo me va a ayudar. Marcelo me va a ayudar. Pero hace mucho... Marcelo le va a dar pito a ella. Bueno, 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 a ver, a ver, a ver. Gracias por haber venido. Chao. Yo no sé de qué te reís, pero la verdad es que una cosa... Anda por allá. Anda por allá, gracias, gracias. Te ríe de esta desgraciada. Gracias por haber venido. Es una desgraciada. A veces es mejor enterarse las cosas de frente. Y es lo que pasó hoy. Anda por allá. Me lo dijo en la cara. Anda por allá. Es una cara dura. Está bien. Gracias. Lo podés ir a hablar con ella también, ¿eh? Gracias, Silvia, por haber venido. ¿Le vamos a dar una vuelta al programa? De verdad, está difícil la cosa, ¿eh? Muy complicada. Ahora, atención. Cuando discutan de mujeres, mamita, hay que pararlas, ¿eh? Ahora, este tema va a ser un tema sensible, muy sensible. Atención a todas las mujeres y a todas las parejas, porque esto no va por el lado de la infidelidad. Pero también va por el lado de la confianza, de los sueños, de los deseos. Hoy viene Rita, hoy viene Rita, que es una mujer, ¿eh? Hecha derecha, a denunciar a su propio marido, a su propia pareja, porque su propia pareja no le permite cumplir el sueño de toda su vida, el sueño que ella quiere. Lo vamos a conocer ahora. Rita, bienvenida al show de Problema. A ver, Rita, a ver qué está pasando, porque parece que hay un sueño trunco, o hay un deseo trunco, no sé cuál será, qué es lo que pasará. A ver, vamos a conocerla. Hola, Rita, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. A ver, despacito, vení por acá, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? A ver. Mirá, yo te explico, hace dos años estoy vivida en pareja, es divino, es el amor de mi vida, ¿viste? Ah, qué bien. Sí. ¿Qué leyendo escuché eso después? Tanto odio acá, ¿no? Sí. Tiene 58 años. 58 años, sí. Y yo tengo 40. 40 años. Sí. Y mi necesidad ahora es tener un hijo, un bebé, y es como que tengo esa... ¿Vos querés ser mamá? Quiero ser mamá. ¿Y él quiere ser papá? No. No porque tiene dos hijos y no quiere, ¿no? Y entonces, sí, yo, mi necesidad es ahora porque ya... ¿Él por ya tener dos hijos no quiere ser padre nuevamente? No. ¿Y te está quitando el sueño a vos de ser mamá? ¿Vos querés ser mamá? Yo quiero ser mamá. Perdón, ¿qué edad tenés? 40. 40 años. Y vos sentís que hay un reloj biológico, también, una cuestión de riesgo. Totalmente. Si bien hay tratamientos que se pueden hacer, cada vez es más riesgoso. Vos como mujer te estás sintiendo que te despertó el deseo de ser madre y no lo podés realizar con esta persona y lo querés cumplir con él porque es la persona que amás. Sí, totalmente. Bueno, vamos a conocerlo, chicos. A ver, por eso le dije, prestemos atención porque este caso parece que viene por algo fuerte. A ver, Hugo, bienvenido a Yo de Problema. Hugo es la pareja, ¿eh? Vamos a conocerlo porque están hace dos años y dos años puede parecer poco, puede parecer mucho. Acá está Hugo, ¿eh? Mirá qué canchero. Hugo, vení, por favor. Vení por acá. ¿Cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por haber venido. Muy bien. No, por favor. Bueno, a ver, la escucho a tu mujer con una voz súper dulce y también habla muy bien de ella, súper enamorada. Pero entiendo algo que me parece que es un drama y que le pasa a muchas parejas en la Argentina. que vos no querés ser padre nuevamente. O sea, no querés que ella sea madre. Estás como en otra etapa. No sé qué te pasa. A ver. No, 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 no quiero. El asunto es así. No es que no quiero que ella sea madre. Yo no quiero ser padre de vuelta. Vos lo dijiste nuevamente. Vos tenés dos hijos. Dos hijos. Y vos ya estás. Ellas son grandes, me imagino. Ya. 22, Manuel. Ya están, ya están. Y Tomás, 18. Claro, ya están realizados. Digamos, los chicos ya estudian, ya laburan. Pero sí, están hechos, hacen deporte, fútbol uno, básquet el otro. ¿Y vos qué pensás que si sos padre otra vez te va a cambiar la rutina en la vida con ella o va a cambiar la relación de pareja o por qué no querés? No tengo ninguna duda que no va a cambiar la rutina. Yo en ella vi a mi novia. O sea, volviste a ser una adolescente. Estás como embobado, enamorado y no querés, digo, tener compromisos más serios. Ponelo así. Ahora, la pregunta para vos. Digo, te veo una mujer súper enamorada y a veces el amor hace que cayemos ciertas ilusiones o tristezas. Que lo hayas expuesto, que lo hayas sacado, me da la sensación de que vengas acá es porque ya con él no lo podés hablar más. No. Siempre es un portazo en la cara, siempre es un no. O sea, hasta ahora es como el único freno que tenés con él. Sí, 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 porque en ese momento digamos, nunca dijimos de tener un hijo así en ese momento pero obviamente hace dos años que estamos bien, estamos bárbaros y surge mi necesidad. Aparte tengo ya 40 años. Yo inclusive, sin el que supiera, yo fui al médico para ver si... Ah, ¿fuiste al doctor? Sí, 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 sí. Y pasás por... Perdón, esto lo hacen muchas chicas también, ¿no? Cuando van a un shopping o van a ciertos lugares está buenísimo esto, ¿no? Ir a los zapatitos de los bebés, estás con eso en la cabeza y querés ir ahí, qué lindo, de verdad. Digo, tener un hijo debe ser lo más maravilloso del mundo y la ilusión de poder traerlo y de querer tenerlo también. ¿Cuántas mamás hay del otro lado que quisieran hacerlo, no? Esto vos antes no te había pasado con una pareja. O sea, es la primera vez que sentís tanto amor por alguien. Porque, mira, ahora últimamente las parejas que tuve fueron todos un desastre. los pibes o no te llamaban. Inmaduro. Sí, totalmente. Y no había nombres, como se dice. ¿Y en Hugo qué encontraste? ¿Ese hombre? Sí, bárbaro. El consuelo. Y aparte... ¿Es buen padre? Sí. ¿Y con los dos chicos vos te llevás bien? Sí, sí. Y vos cuando nena, digo, por las fotitos te llevás muy bien. Sí, sí, sí. Me encanta. Tenés debilidad. Ahora, perdón, Hugo. O sea, debe ser difícil también para un hombre tener que decirle que no algo que puede ser lo más importante para una mujer, no, para una pareja, ¿no? Convertirse en padres. Esto los está llevando a un momento angustiante. Pienso, no sé, cuando están juntos, cuando quieren tener intimidad, no sé si a vos te frena o a vos te frena decir, che, ¿estamos teniendo algo para tener un hijo o para qué estamos juntos? Tenés razón. Mirá, está tensa la cosa. Tenemos una relación tensa ahora porque había un pacto implícito en que yo cuando la conocí a ella tenía 38 años. ¿Y ella no quería tener hijos ahí? No se habló del tema. Ah, no se hablaba. No, no se habló del tema porque yo hubo una relación de 24 años de casado, imagínate. Claro, claro, claro. Y la conociste a ella y como mujer es la mujer que vos soñaste, o sea, la mujer de tu vida, está feliz. Exactamente. Pero, ahí está, vos lo dijiste, pero, pero ahora me viene hace dos años que estoy con ella, está viviendo en mi casa. Entonces ahora, o imagínate que me viene con el tema del baby, quiere un bebé, quiere ser madre. Era algo que no estaba muy hablado, ¿viste? No, no, no estaba. Y yo lo, tengo pibes grandes, ya de 22. ¿Y qué no te querés levantarte? A ver, ¿estos son tus hijos? ¿Estos son tus hijos? ¿Estos son los chicos? Exacto. Ah, o sea, y acá están, perdón, o sea, ¿pudiste ensamblar la familia? ¿Los chicos la quieren mucho a ella? Perfectamente. Qué bueno. Y ella también los quiere mucho a ellos. Pero sí, mirá, somos cuatro pibes. ¿Cuatro adolescías? Cuando nos ponemos a jugar, sí, sí. Hay una foto por ahí, ah, ahí está, con la pelota. Con la pelota, mirá. Sí, me acuerdo que ese día fuimos a un club. A ver cómo me sale, yo soy malísimo dibujando. No, 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 por favor. Déjame pensar, por ejemplo, si yo dibujo acá, son cuatro acá, si yo dibujo un baby acá, perdón. ¿Te gustaría a vos? Encantaría. No, no, ¿te gustaría sumar a alguien más? No puede ser. Ay, sí, sería hermoso. Oye, ¿no estás generado para ser padre? Pero cómo me dibujás un baby así, Bueno, perdón, no, sí, perdón por el dibujo. No, no, a ver, Silvia, pará, a ver, ¿quién le enseñó a este hombre? A ver, pará, pará, por favor. ¿Qué querés que haga? Haceme un baby de verdad. Por eso estoy acá conduciendo, si no sería Picasso, ¿qué querés que te diga? Encima que estoy nervioso. Pará, 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 a ver, Silvia. ¿Vos sabés que antes de conocer los detalles del caso, cuando yo vi llegar a esta muchacha Rita, vi una enfermera, tan limpita, tan prolígita, tan pulcrita, tan blanquito, a pesar de que tiene una blusa en rojo, pero yo vi todo blanco. Gracias. Y te vi con un, no sé si es un elogio, te vi con un frasquito en la mano, ¿entendés? Como buscando el semental, como yo lo que necesito de vos es que acá deposites, depositame acá, te voy a usar, te voy a sacar lo que no pude sacar en otros jóvenes porque no me dieron bola. No. Digo, si lo siento yo, también lo puedo estar sintiendo él. Me parece que ese no es el camino correcto. Ir con el frasquito, tratando de que el semental deposite lo único que vos necesitás, a mí me parece que es un poco fuerte. O sea, pará, 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 es muy fuerte lo que acaba de pasar, ahora le vas a responder, después de la pausa le vas a responder. ¿Lo estará usando el semental? ¿Lo estará usando? ¿Qué sé yo? No sé qué sé yo, qué pasará. ¿Será una mujer desesperada? ¿Lo estará usando a su pareja, a Hugo, como el semental, como lo definió recién Silvia? Bueno, vamos a ver, quizá termina criticando a Silvia, no sé qué va a pasar. Hacemos una pausa cortita y ya venimos con más y yo voy a problemas en vivo. No se lo pierdan, ya venimos. Bueno, acá estamos en este mediodía, 13 y 56. Mamita, ¿cómo ha pasado este mediodía en el show del problema? Un problema importante, ¿no? Acá están viendo una mujer que le está pidiendo a su esposo querer ser madre, el esposo no quiere saber nada, su pareja, quizá no son marido y mujeres, son novios, no quiere saber nada. Recién Silvia Freire dijo, y si lo está usando como semental, solamente lo quiere para tener un hijo, ahora lo va a responder en un ratito. A ver, vamos a repasar un poco este caso, hay una mujer desesperada con su pareja por tener un hijo, el hombre Hugo no quiere, ella sí quiere, y lo que nos llama la atención es que vos vas a un local de ropa y entrás a ver estas cositas, ¿no? Ropita de bebé, te gusta, porque soñás, te ves madre. Ahora, Silvia te dijo algo muy fuerte recién a vos. Sí. Vos lo querés como un macho semental, me parece duro hasta decirlo, ¿no? No, la verdad Silvia, discúlpame, pero no es así. No es así. No, no, para nada, porque al contrario, yo he tenido, como yo dije, parejas así, pero nunca lo vi, nunca vi a una persona para el padre de mis hijos. claro, que vos sintieras que podés ser el papá de tu hijo. Exactamente. A ver. Sin embargo, estos dos años que estuvimos, estamos juntos, y más que ahora, hace como un año, que es como, que siento esa necesidad, de ese bichito que hay adentro de mí. pero no te lo pueden cumplir. A ver, vamos a ver, vamos a ver, a ver, ya los hemos escuchado a los dos, yo quiero saber ustedes del otro lado, a ver a quién le creen o de qué lado están. Si están del lado de Rita, si están del lado de Hugo, vamos a ver lo que dice el teléfono en este momento. Vos están llamando, vamos a ver qué dice, a ver los porcentajes. Bueno, mucha gente lo ve así, el 70% está de tu lado, Rita, el 30% está de tu lado, Hugo. Bueno, hay muchas mujeres que les pasa esto, ¿no? De verdad, hay muchas realidades en Argentina, de verdad. A ver, Hugo, vení por favor, vení Rita, por favor, vengan acá a mi lado, porque este es un momento muy importante, para eso está Silvia, para eso está el Dr. Carr, los están observando ustedes y esto ahora es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo lo definís? Bueno, Hugo, tiene que aprender un poquito de neurociencia, te explican que las mujeres somos diferentes a ustedes, hablabas de un pacto implícito, nosotras no respetamos ningún pacto y menos implícito. Creemos que los vamos a cambiar, te decimos todo que sí al principio, pero después tratamos de hacer lo que queremos, que es lo que está haciendo ahora Rita, me parece que vas por mal camino, yo buscaría a otra persona en lugar de complicarle la vida a este señor. Uf. Doctor Carr, ¿cómo lo definé? Primero aclarar que tener un hijo es una de las cosas más lindas que hay en la vida, pero, Hugo, cambiar un pañal, una boca más que alimentar, horas sin dormir, Hugo, escapate cuanto antes puedes. Vamos a ir al colón del silencio, bueno, no sé, Hugo, a ver, ¿te ayudo a bajar? Vamos despacito, por favor. No estoy de acuerdo con la psicóloga. está nerviosa, guarda, tranquila, no te vas a caer, por favor, está temblando esta mujer, pobrecita. A ver, vamos a bajar el colón del silencio, ubicate acá, por favor, ubicate acá, vamos a cortar el micrófono a ustedes, a ver si será una última charla o al comienzo de una era nueva, se consigue reflexionar, a vos sobre todo, o a vos también, vamos a ver qué pasa en este mediodía, algunos se están comiendo, ¿viste? Hacen ruiditos, pasan, muchas cositas, se escucha todo y uno empieza a entender lo que está pasando ahora, ¿no? Tienen un minuto a partir de ahora en el colón del silencio, vamos. Es una pareja rara, difícil, ¿no? Silvia recién nos definió con un concepto importante, diciendo, y si lo quiere ese mental a la pareja, se llevan bien, él tiene dos hijos, ella no tiene y recién ahora le da ganas de tenerlos. Es complicado, sobre todo cuando las intenciones no son las mismas, cuando los sueños y los deseos no son los mismos, cuando los proyectos no son los mismos. ¿Qué tiene que hacer uno cuando uno es una persona que no coincide, que no sueña lo mismo, que no sea lo mismo, ¿no? Besito y adiós, ¿eh? Nos vemos en Disney. Ya está claro el pasaje, pero bueno, a veces hay que hacerlo. A veces puede pegar, puede ser duro, ¿no? Ahora me viene con el tema del baby, y decir, claro, al principio no pasaba nada, ¿eh? Y si no pasaba nada no se charlaba, pero cuando se empezó a charlar, le quiere huir, quiere escapar, ella tiene dos hijos grandes, claro, no se imagina con casi 50 años, 60, estar ahí con el baby, a rorro, que ya se olvidó las canciones, no sé, ¿no tiene miedo? No sé qué pasa. Levantemos el cono y decir eso, chicos. Ellos dos se quieren. Rita, te lo pregunto, después de lo que conversamos, conocimos un poco la vida de ustedes. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. Hubo acuerdo. ¡Ay, Sonsa! ¡Ay, vos! ¡Qué lindo! Hubo acuerdo. Se viene el baby, tranquilo. Mirá, mirá, mirá. No me gusta lo que dijeron. ¿A qué se lo dedicas? No me gusta. ¿A cómo? ¿Al tribunal? No, no, no. ¿No te gustó nada lo que te dijeron? No, nos metió mucha piedra, querida. Bueno, pará, pará, pará. ¿Qué acordaron? A ver. Nos acordamos que sí, sí. Que va... Que sí, que vamos... Sí. Va a ser los estudios. ¡Ay, qué gracia! Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Tranquilo, flaco, ¿eh? Bueno, bueno. Tranquilo. Esa es una máquina sexual, te voy a decir. Por eso se busca un escorpiano. ¿Cómo le vas a gritar? ¿Cómo le vas a gritar? Hay que ver si anda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, no, no. ¿Cómo se ha gritar? A ver, te voy a decir, ¿qué onda? Gracias, chicos. Gracias por haber venido. Vayan por allá, los felicito, de verdad. Llegamos al final del show de problemas. Estamos pasado horario. De verdad, gracias de corazón por habernos acompañado. ¿Cómo le vas a gritar? Hay que ver si funciona. Con esto nos vamos. Gracias Silvia, gracias al Dr. Carp. Como siempre, es igual al Delf. Era igual, ¿eh? Amigos, sean felices, el resto son consecuencias. Hasta mañana a la una. Chao. Gracias. Gracias.